Hola gente guitarrera, bienvenidos a otra prueba Bueno, tenemos en esta prueba dos pedales Digitech El Death Metal y el famoso Grunge ¿Por qué el Grunge en comparación con el Death Metal? Porque mirando el circuito interno de este pedal Encontré con que la placa dice Grunge y Death Metal O sea que con la misma placa, el mismo circuito Arman dos pedales, cambiarán algún componente Y eso hará que la textura del pedal cambie Y de un sonido, una variación Entonces vamos a escucharlos Vamos a escuchar el Death Metal primero Grabando con la Hellfish, guitarra oficial del canal Listo, vamos A ver, volumen Bueno, tenemos en el Digitech Elevación, ecualizador de tres bandas Bajos, medios y altos Mientras que en el Grunge Solamente tenemos el Load, que es la elevación Bajos y altos No tenemos frecuencia media Y tenemos aquí el Grunge Que es como el crujir del pedal O la fuerza o el Rage La Furia Entonces vamos a anotar esto ahorita Vámonos con el Death Metal Similar EQ en el Grunge Vamos a ver Vamos a ver La Furia del último botón El Grunge No suena como más eco Más pastoso Como que le acorta dinámica a nuestro pedal Vamos a ver Si, el Grunge es la vida de este pedal Bueno, ¿qué sucede? Viéndolo de esta forma El Digitech del Metal Nos da mejor control de ecualización Hay secos No hay delay No hay ningún procesado de efecto Entonces vamos a mirar El Grunge es más estridente Bueno, este la verdad En el Hike también nos da cierta estridencia Muy pronunciada Con ambos se pueden lograr muy buenos bajos Muy buen cuerpo Unos bajos muy profundos Aumento de medios Y 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 Vamos con los altos Todos los medios Vamos a aumentar brillos Vamos a aumentar brillos La verdad es que demasiada saturación No hay que subir tanto Bueno, realmente ya son pedales súper saturados Lo único que nos da aquí es aumento de volumen y ecualización EQ 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 Para moldear Para moldear nuestro sonido Podemos lograr sonidos oscuros Hasta unos sonidos muy brillantes Muy Muy estridentes Sonidos densos Entonces la verdad con estos pedales podemos tocar desde black metal hasta Bueno, desde hard rock hasta grime Considero yo pasando por black, trash, heavy Hasta power Vamos a ver Vamos a poner algo de delay Vamos a poner algo de delay Vamos a ver cuerda a cuerda un solo Si nos define se entiende Demasiados bajos Demasiados bajos Se entiende perfecto Vamos a ver el grunge Electro Música bueno el grunge nos da menor rango de ecualización falta el botón de medios realmente con ambos pedales si abarcan diferentes escenarios del metal ya depende desde el gusto de lo que estemos buscando bueno realmente a mí me gusta más el death metal por el control de medios que el grunge me resulta más raspado más seco más agresivo más más no más fuera de control y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, sí, definitivamente el Death Metal tiene mejor control de EQ Ahí nos da Muy bien, para tocar un Power, un Trash, un Heavy ¡Listo! Ahí los teníamos, ya capturamos el sonido del Metal y del Grunge Ya se hicieron una idea de cómo suenan Entonces, si les gustó este video Manito arriba, suscríbase a mi canal Clique en mi botón Y nos vemos en la próxima prueba ¡Chao! ¡Gracias!